Y con esa obediencia comienza la verdadera conversión, porque obedecerle al Espíritu de Dios que habita en nosotros es obedecerle a la transformación de nuestro ser que es el superar todos nuestros defectos y nuestros malos hábitos y nuestros vicios y dedicarnos vehementemente con una disciplina que no es negociable, incondicional, a superar todo lo que debe ser superado para alimentar y fortalecer las virtudes. Y en ese momento comienza la verdadera conversión. Y el ser comienza finalmente a tener ese sabor de la verdadera paz y del verdadero gozo que no se conocía. Porque ese verdadero gozo y esa verdadera paz que hay en Dios con una verdadera conversión es un sentido que no se conocía nunca antes de que el hombre se compenetrara en Dios, porque tan solo conocía los placeres y los gozos de la vida temporal que están sujetos a acontecimientos pasajeros y que son totalmente vulnerables y sujetos a acontecimientos transitorios que nunca son estables, que siempre se mudan y que nunca permanecen en los estados que producen. Que se llama más bien como una vida eufórica, una vida emocional o de repente una vida filosófica donde se justifican las cosas de acuerdo a un relativismo que es lo que reina en el mundo de hoy y que nos lleva a vivir con mucho placer y mucha comodidad todo este materialismo que el mundo ofrece. La verdadera conversión en un mundo tan materialista como el mundo de hoy es un desafío gigantesco, porque el hombre por su estado tan alto de materialismo llega a un estado de astucia por intermedio de sus capacidades intelectuales, por el mismo desarrollo humano que vivimos, la misma tecnología, los alcances que tiene la misma psicología humana, que ha llegado a desarrollar unos estados de inteligencia que el hombre llega a concebir como espiritual las mismas cosas de su inteligencia que no necesariamente están espiritualizadas como son una razón centrada en el materialismo que se vive, donde se predica una comodidad, una abundancia, una salud física y una oportunidad de desarrollarse y alcanzar metas temporales y se justifican como un sentido verdadero de la vida en Dios, que se llamaría el cristianismo más popular de hoy, que es todo este cristianismo híbrido que es tan grande hoy y tan masivo, tan popular, tan atractivo. Pero ese engaño que es tan común en el mundo de hoy puede ser una trampa para nosotros de hacernos creer que estamos en una conversión cuando realmente lo que estamos es en una materialización con un sentido religioso, que es vivir una vida católica, por ejemplo, llena de compromisos dentro de esas tradiciones de la Iglesia, pero con un corazón centrado completamente en el materialismo de esta vida, en el materialismo de este estado temporal, en el desarrollo que estamos viviendo, la tecnología que estamos viviendo, y en este entorno considerar que estamos convertidos simplemente porque somos buenos ciudadanos, porque somos buenos padres o madres, porque somos buenos hermanos, y esto nos hace pensar en un momento dado que somos espirituales. Pero la realidad es que para vivir esa conversión verdadera y vivir una espiritualidad, tenemos que desocuparnos de todas estas concepciones naturales para poder que el Espíritu de Dios reine en nuestra vida y a través del Espíritu de Dios podamos espiritualizar todo lo natural, la misma ciencia humana, la misma tecnología, la misma industrialización, porque esas cosas no son diabólicas ni son malas, porque Dios no las dio, pero la gran mayoría de la humanidad se pierde con ellas, porque las utilizan para gobernar su estado natural y reinar en ellos sin Dios, y por eso se pierden en ellos, y por eso el mundo de hoy produce tantas tragedias, porque el hombre se ampara en las cosas naturales y en sus cosas humanas, en sus capacidades humanas. Y hoy en particular vemos el fenómeno de este estado que vivimos hoy, de la economía mundial, donde la gente se suicida por haber perdido el dinero, y nos damos cuenta quién era el Dios de ellos, y donde tenían ellos sembrada su esperanza, y cuando perdieron esa seguridad, se suicidaron, y esto abundará, porque desafortunadamente sabemos que estamos viviendo una situación mundial que no tiene ninguna señal de cambiar, y el mundo se está transformando, y Dios está presente en todo esto, porque obviamente la humanidad ha tomado un rumbo equivocado, y estamos viviendo un mundo extremadamente perverso, y cada vez más decadente, y cada vez más alejado de Dios. Y Dios nunca ha abandonado a la humanidad, Él nos ha corregido a través de los tiempos, y por eso hoy se hace presente el Señor, y las transformaciones que estamos viviendo como consecuencia de nuestros malos actos, pues van a traer consecuencias muy graves, en las cuales muchas personas que no están ancladas en Dios, y que no viven en el Espíritu de Dios, no van a resistir, y por eso toman decisiones tan radicales. Pero, en este momento, podríamos decir que nosotros que estamos haciendo esta reflexión en este momento, sobre la verdadera conversión, podríamos mirarnos muy profundamente en el corazón, y descubrir dentro de ese corazón, qué nivel de conversión es el que realmente habita en nosotros. Porque, de la única manera que podamos descubrir si estamos viviendo una verdadera conversión, es descubrir si estamos cambiando, si nosotros somos mejores personas. ¿Será que podríamos decir en este momento que yo soy mejor persona hoy que ayer? ¿Y será que puedo decir que yo estoy completamente arrepentido de todas las cosas malas que he hecho, y de todo el tiempo que viví lejos de Dios, o todas las decisiones que he tomado sin Dios? ¿Y si yo puedo decir de que el prójimo me importa ya, como alma, que yo estoy preocupado por la salvación de las almas, que todo lo que yo hago, lo hago en función al beneficio del prójimo, y que yo me he colocado como último, y he colocado a todas las personas primero. Si yo he considerado de que quiero vivir un espíritu de servicio, y no quiero que me sirvan, que el interés que yo tengo en mi vida es poder servir, y poder hacer de mi vida una misión, en la cual contribuyo al plan de la salvación de Dios, y soy ese granito de arena que ayuda a construir el edificio de la salvación de todas las almas, la conversión de todos los pecadores. La verdadera conversión comienza cuando se vive la cristificación, que es vivir el calvario con Jesús, donde Jesús carga una cruz, que lleva el peso de todos nuestros pecados. El comienzo de nuestra cristificación, de vivir esa pasión del Señor, está sujeto a que comencemos a sentir el dolor del pecado ajeno, y a sentir la necesidad de que todo se salve. Y el diablo tiene afuera todos sus juguetes, tiene todas las cartas sobre la mesa, y hay mucha gente deslumbrada, con todas las luces de neón, que los encandilan, ese canto de las sirenas de este mundo tan atractivo, tan seductor, y han perdido el norte de Dios, y por eso es tan popular este cristianismo híbrido de la sanación física, de la liberación, y de la abundancia y la prosperidad. Y todo esto para de sufrir, y todas estas sectas, que actúan a veces en el nombre de Cristo, no es más que un síntoma de la enfermedad espiritual de la humanidad. Y especialmente dentro de estos países, de toda América, que son los países que fundamentalmente hemos sido establecidos en Cristo, pues es muy fácil venir a engañarnos en el nombre de Cristo. Aquí en Norteamérica salen todos los días sectas nuevas. Tan solo se necesita tomar una Biblia, y abrir cualquier local en algún lugar, colocarle algún nombre bíblico, y ya se tiene iglesia. Una iglesia sin pies ni cabeza. Solamente predicando en el nombre de Jesús, y proyectando toda clase de portentos y milagros, porque eso es lo que Jesús nos advirtió sobre estos tiempos. De que estos eran los tiempos en que vendrían a decirnos que Jesús estaba aquí, que Jesús estaba allá, y a producir milagros, y portentos que iban a deslumbrar y a engañar hasta los mismos creyentes. Y hoy los vemos yendo a escuchar a todos estos profetas falsos, y llenan hasta estadios, lo que van es detrás de los milagros. Y esta es la trampa más grande que está viviendo la humanidad hoy, especialmente aquellos que nos decimos ser creyentes. Así es, es cierto, hermano Marino. Bueno, y cómo podríamos combatir un poco, o lo más que podamos, todo esto, porque de verdad ha crecido tanto, por ejemplo, acá en Tabasco, nos ha llamado mucho la atención, aunque se trata de evangelizar, de predicar a muchos hermanos, de acercarlos, y bueno, no sé, prepararlos, se están yendo muchísimos, Marino, a esta secta que no tiene mucho tiempo que está trabajando aquí en Tabasco, y bueno, y en varias partes del mundo, ¿no? Tú acabas de decir, es un engaño terrible, vaya del enemigo, y de esta forma, pues, nos damos cuenta que ya el hombre de hoy de verdad no tiene ni la más mínima idea o ganas de sufrir un momento con Cristo.